Lo que está claro es que para Cantabria es una prioridad la Autovía Burgos-Aguilar, porque nos acerca a Burgos, un cuarto de hora, y a Madrid. Luego seremos nosotros los que tendremos que defenderlo. Si no, ¿para qué queremos a este Gobierno? ¿Para comer la sopa boba? Tendremos que ser nosotros quienes defendamos eso. Es que ya está bien de no hacer nada nunca, y solo buscar culpables para cuando las cosas salgan mal. Ya está bien de que no se haga nada por parte del Gobierno de Cantabria y solo estemos en la clave de quién tendrá la culpa cuando salga mal. Si se pierde la conexión con el corredor ferroviario atlántico, ya habrá quien echarle la culpa a Zapatero. Si perdemos los fondos europeos, ya habrá quien echarle la culpa, que Sánchez no lo pidió. Si la Autovía Burgos-Aguilar de Campo no se hace, es que Mañueco tampoco lo pidió. Es decir, es que es un Gobierno inoperante, inútil, que no gestiona, que no reivindica, y que finalmente lo único que le preocupa es encontrar a quién echar las culpas.